soy agresivo en mi negocio, invierto en mi negocio, estoy arriba de mi negocio yo dije algo, tu tienes algo muy bueno para mi que es que tu fijaste tu posición desde temprano yo mis intereses de fulano, 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 fulano y fulano pero que todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe tú no has sido hipócrita con eso, ni has escondido eso si él tiene alguna vaca sagrada, dígalo también y ya eso fue lo que yo dije, dime tu vaca sagrada dime para quién tú trabajas, parte de mí, cuál es tu agenda y ya cuando tú llegues allá al despeluñe, ya yo sé la agenda tuya yo sé tu vaca sagrada, yo sé a quiénes tú odian pero vamos a definir eso vamos a definirlo, no voy a llorar hoy porque no tengo el mentor puesto en la habitación porque yo me voy a juntar con el teléfono y te digo ok también, pero entonces voy a hacer varias preguntas, repóndeme sí o no y ya sí ok ok, tú tienes robo que tú mandas comentar ni medio robo ok 1, 2, tú tienes disque vaina disque, tú escucha disque la conversación bueno ok 3 tú tienes disque vaina del grupo de telegram no ok, entonces entre los argumentos el dice eso enseña pruebas porque también es fácil eso es fácil yo di que enseñé a captura de pantalla de un grupo de telegram que le ponen a los poques nada de eso es verificable por eso yo le dije a la gente cuando vayan a hablar en el instagram por bien o por mal pongan su número de cédula y de quien es el grupo telegram entonces que salió ahí es que lo dice él por decirlo o sea que Topo inventa mucho tú lo conoces está bien pues entonces todo eso, tú agarras y lo sientas le dice Topo mire yo no tengo esto yo no tengo esto yo no tengo esto en vez de usted estar haciendo live yo puedo comprar esto, esto esto que estamos haciendo ahora esto se ve ridículo doctor no doctor no porque después va a tener que hacerle peluño y vamos a tener que hacerle peluño amén normal Ramón David Vivi me va a bregar ojalá yo estoy alto de esta vida quiero dejarle tu estolido de todo tu banco y todo tu carro al doctor y a Mel y a David Dios te libre eso es ya porque no tengo barcos que matamos sigue me diciendo doctor tú tienes problemas loco y de la cabeza no no pues yo lo que estoy diciendo claro yo lo que estoy diciendo claro doctor un compañero te vio ok diga hable con tu hombre asuma la responsabilidad de un jefe y un líder de una manada de un grupo con un agente bruto con un agente bruto no se puede hablar doctor usted puede hablar con todo el mundo oye entonces puede vas a llorar mañana con un Yanique que hay un jugo de fresa y como no puedes razonar con todo por mañana tú sabes lo que a mí más mequilla que tú con Cristian Casablanca te arreglas y buscas porque Cristian es un tipo racional y Cristian Casablanca habla o pila de mierda de ti y tú vas a arreglar con el profundo no me ataca a diario y y y no vives arando te ataca y ataca tu plataforma y habla mal de lo que tú haces tu plataforma mira como a la menor cuida la tiró por el piso cuando hiciste la entrevista pero entonces con Cristian te arreglas con Cristian tú fuiste al concierto pero con Topo no ya dolió imagínate ya dolió ya supera ese concierto de Vavorio doctor yo no quería ir contigo no no fui yo no quería ir contigo yo no quería ir yo quería ir con Cristian no contigo supéralo tú me dijiste te dame dos boletas para yo regalarla yo te di dos terrenos ahora tú me dices a mí yo quiero ir contigo tú hubieras tenido ese cintillo está bien ya pasó algún día Vavorio vendrá y tú lo verás esa en el cajotol ¿qué hago? y que se hace que yo quería ir para allá no sé porque tú tienes un dolor ese ese concierto fue hace como ocho meses y tú estás hablando con ese concierto todavía yo no estoy hablando de concierto estoy hablando tú lo mencionaste estoy hablando de que tú si puedes resolver tu problema con Cristian Casablanca pero no puedes resolver tu problema con Toccooio porque yo hablo con Jerry y me entiende y le baja pero Tocco no le baja si puedes resolver tu problema con Jerry si puedes resolver tu problema con todo el mundo menos con Toccoo con Jerry yo no resolví el problema Jerry está bien así como lo tiene RM metido hasta el cuello estoy feliz por eso porque se le dijo tú lo que estás doctor Natra aupando lo malo yo no estoy aupando lo malo porque usted sabe quién está mal en esta situación yo sé quién está mal pero usted está asumiendo una posición como que tú eres DJ Nabil tú no eres DJ Nabil tú eres lo foque usted es la cabeza de ese proyecto y si algo está mal tú le decías a la mire venga acá usted sabe por qué yo hablé yo hablé con Jerry yo hablé yo con él y hoy cuando cuando Marietta estaba revolteado usted jaló a Marietta delante de mí y de Melvin en una reunión y se habló con la lámpara pero el meneo el meneo es que tu amigo DJ Tocco si es que él no tiene jefe pero como él no tiene jefe yo no puedo hacer esas reuniones con él yo creo que la familia no se trata así como él me ha tratado a mí ¿verdad? y ustedes dos desde que uno tiene problemas serios de un familiar enfermo una vaina lo primero que están ahí son ustedes piensen y eso no va a cambiar nunca pero en esta situación el que mentó el que dijo de todo el que debarató de todo allá o el que le mencioné allí fue todo si ahí yo te doy la razón no se molestó y él no está yendo porque él no quiere no mentira él no ha ido porque no lo ha llamado y él sabe sus horarios el que va allí compra no él va a cuando te lo llamo y tú no lo ha llamado eso es mentira del diablo el lunes y miércoles a las nueve ¿por qué tú no lo ha llamado? y ahí que se está agarrado ¿por qué tú no lo ha llamado? yo hablé con él hoy de ayer bueno pero después de eso hubiste un podcast y se lo dan conmigo no lo subí temprano que él no lo vio otra historia yo creo que usted debe yo 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 he usado yo he usado un ejemplo con él cuando estaba moquillado íbamos a enfrentarnos como hoy que me iban a enfrentar pues yo le iba a enfrentar en un lado amistoso yo no quería pelear con él yo he hecho uno gráfico de voceador él y yo y eso no le molestaba antes ¿por qué le molesta ahora? porque hay mucha gente ¿por qué le molesta eso? o sea antes no le molestaba pero le molestó que lo que ya lo están comiendo ¿qué está haciendo? va a bloquear gente no le comenten mal en su en su Instagram coméntenle maravillas porque te va a bloquear sí pero es es si él ve que es una predisposición tuya si no hay una predisposición es que el público ve las cosas así como el público vio en la entrevista del Chery que ya el Chery perdió la gracia ya el Chery nadie se le ríe de su chiste entonces entonces hay gente que ve a Topo sescado con los mismos temas ¿qué tema diferente tiene Topo en los últimos tres meses? ¿cuáles son los temas del segundo? tú no tú no participas tú no participas doctor de que se te olvidaron de que se te olvidaron de que se te olvidaron Roche el Alfa todo pero él defiende a Roche también ¿o no? ¿a dónde lo defiende? él habló bien de Roche en estos días ¿a dónde? de la gente de la cosa de Roche en la guerra de aquí del 65 en la guerra civil del 65 ¿habló de Roche él bien? no de lo del curazado él cantó él le habló bien ¿a dónde le habló de lo del curazado? ¿a dónde? ¿quién me habló? ¿a dónde? ¿y por qué tú crees que le habla más de Roche ahora? porque tiene problemas con el FD que maldita vagina loco porque el que más defendía a Roche fue él él el defensor yo cuando lo vi en los videos en la africaría yo dije ¿cuándo Topo se graduó de abogado? yo estaba buscando la universidad él es ecuatria ¿y cuánto fue que Topo se graduó? él va a abogado ¿pero tú fuiste también que era abogado? yo fui porque ya la causa meritaba pero yo no ofendía a nadie y busqué problemas yo hice mi apoyo callado jale su hombre hable con él por última vez yo no te voy a hablar por última vez no te voy a hablar mire ¿qué es lo que usted necesita? ¿qué es lo que usted quiere que podemos hacer? tiene las puertas abiertas tiene las puertas abiertas las puertas abiertas esa es su casa él no tiene que ser llamado él va y ya a trabajar yo vuelvo y repito para mí porque te ser sincero te respeto al público si acaban las vacaciones también cuando el viaje y si dura un mes en Europa no va a haber sueldo no va a haber depósito porque no trabajó está bien olvídate de eso porque el hecho de todo él dura tres meses en Europa no importa lo cual doctor yo no puedo ponerme en cuatro todo el tiempo si pero a tu no importa lo cual él te lo ha dicho a ti que no le importa lo cual él te lo ha dicho a ti no le importa lo cual no pero yo creo yo que usted tiene que ponerse en los pantalones si mire usted venga siéntese ahí vamos a hablar ¿hablar qué? no hay que hablar nada porque él después saliendo de ahí montándose en la guagua va a subir un poco diciendo que yo soy maricón como tú pero aquí nunca está molestado que te diga maricón pero que ya está bueno ya yo no quiero yo soy un empresario respetuoso de este país ya yo creo que yo quiero si yo no si mi entorno no me respeta si el mundo no me va a ver así doctor ya te entiendo pues dile eso el privado díselo porque él lo sabe porque él lo sabe ¿cómo? pues yo lo dije ¿a dónde? una llamada ya ¿y qué mal dijiste? me lo tatúo en la frente ¿qué mal es? ya le dije le dije que definamos bien la línea de él para no haber choque exactamente ¿cuál es la línea tuya? topo si lo que él diga ahí yo no voy a tener problema de que él lo diga topo tienes que cuidar los intereses míos tengo un par de cositas si usted se ejecuta no puede pasar no yo no puedo interese ya tú no me está entendiendo el nuevo formato doctor ¿ya a ti no te importa nada? no como ya yo sé que él no es progénero y está virado y tiene su gente que vaya y diga lo que él quiera ahí yo no tengo un problema a mí lo que me da él cuando yo le monte pila que no me falte respeto y comienza a tirar vaina ya como la tiró a mí lo que me da él ustedes dos tirándose los trapitos al sol como dos viejas para después de ir casero yo no le estoy tirando trapitos al sol yo los trapitos al sol es decir yo digo algo personal de él que yo no le voy a decir nunca y él y él con ejemplo él levanta fábula de que tú haces esto tú haces lo otro tú lo que estás hablando es mía él está loco la gente se dio cuenta la gente se dio cuenta de que él es el enemigo número uno yo tengo el lado la gente lo siente así que no sea así coño de otra historia para mí no es tan así yo hablé con él él tiene su incomodidad de contigo pero llámalo ahora llámalo ahora él tiene que estar durmiendo hasta ahora dormiendo esa cabra él habla de mí que yo no duermo y él loco cuando yo vi a topo un sábado a las ocho de la noche haciendo un amigo llorando por el de Perú ahí fue que se me hablando el corazón digo déjame ya me pego pero y como llorando por el de Perú no porque es que era un sábado hablando el de Perú y un sábado doctor todo el mundo en el cine en Quique Yapal en Quique Yapal el doctor allá abajo en el Eugenio María de Otto comiéndose una pizza ¿tú me entiendes? allá en el estrellita en el malecón y él llorando por el de Perú bueno que a él le gusta a su de Perú y todo y a mí también pero vamos a definir bien el de Perú de nuevo el formato nuevo porque el de Perú no puede ser el de Perú no puede ser el de Perú de hace cinco años ni tres qué está haciendo negro dale dale pa'í dale pa'í está despierto déjame ver ya para lo que él está despierto está despierto está despierto está blanco con toda esa deuda que él tiene él va a estar costado levántalo y tú te burlas de eso loco yo tengo mucha deuda también tú ves porque esto tiene que burlar yo tengo mucha deuda doctor porque yo no me avergüenzo de decirlo entra espera te digo cuánto pago yo de baile ponle la videollamada ya ponle una videollamada ahí ponle una videollamada oye tiene castillero ya que duro tiene castillero está en serio en serio oye esto oye esto en serio esto de ahora mismo te lo está de volviendo chequea dale dale negro te quillao te quillao te quillao yo me ayudo de odio yo me quillao te quillao yo te estoy diciendo llámalo pero llámalo en videollamada y ponmelo ahí espérate no no hago una videollamada póngamelo a ver cómo que lo vamos a hacer por preguntarle cómo lo vamos a hacer es que tú es que tú como hay gente ahí tú vas a querer lucir de la poca no 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 yo estoy en eso yo si ustedes no van a hablar como la gente mira para ustedes oye para usted le cuela ahora son las 9 de la mañana a las 8 y printa durmiendo ponlo espérate que me está mandando una nota de voz pero está durando mucho que no mande nota de voz ponlo llámalo déjame ver lo que va a decir espérate pero foco que eso no está el diablo un minuto lo voy a subir a Spotify espérate es un podcast pero por lo que la gente lo oiga sea transparente no tolí esa maldita música de fondo loco un día que escuchaba la fecita la grande con un jazz de fondo loco polo 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 claro sí está bien está bien pero una cosa y usted no cree que eso que usted me está diciendo a mí usted debería de sentarse y hablar con él en vez de estar haciendo esa novela ustedes dos como todo ridículo a la gente 13 años después de que usted en esa novela para que puede que hacerle pero un niño que está junto otra vez como que como que el público es un relajo yo tengo la semana entera en esta vaina son dos niños dos niños grandes pues llámalo en video él está quillado él no es el mío que no quiere la nota de vuelve yo no me llames que estoy quillado pues llámalo en video dije yo llámelo no ya porque tú llámalo tú no tengo otro teléfono voy a tener que cerrar te llámalo no 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 sabes que habla conmigo porque pongo una nota debo a mí ahí pongo una nota debo ahí pongo en el teléfono espérate que maldita vaya espérate espérate dale tú tú lo que tienes que ponerte claro y hacer tu nombre y deje eso en instagram yo sé que tú tienes toda la cuenta tuya batida de instagram que quiere subir seguidores a cotilla mía sea un hombre hermano ya el mundo cambió el mundo sabe ya y eligió su bando no todo el tiempo tú vas a tener la aprobación del 100% ya se dividieron los bandos hay un 80 mío y un 20 tuyo a favor yo no necesito utilizar bots no necesito grupo de tele no necesito nada porque ya todo el mundo sabe que usted está virado usted tiene su grupo usted tiene un odio al alfa roche a mí ya sesgado y con ali usted debió tener el pecho abierto como lo tuviste en el en vivo de esta noche pero no lo tuviste porque eres un cobarde cobarde con la gente que tú tienes que meter presión y eres un abusador un abusador un abusador con tus amigos para qué porque yo entré en este live loco vamos a ver que le voy a decir para atrás ponlo ahí en el aire que se oye no porque ponlo yo no voy a hacer esa novela suya porque estas son las notas debo la respuesta el público merece escuchar esa respuesta y después ya no porque no yo no era muchacho pero no merece eso no a ti a ti te gusta mucho el show mediático yo no sería ahí usted sabe que yo tu mierda con Laura Bonel y toda esa basura yo no tengo el show mediático se calla porque eso eso porque eso no está mira me está llamando qué maldita vaina suponlo ponlo cógelo no espérate me se le llama la perdida que maldita vaina loco man 80 a 10 del público ya que se acostumbre a eso y tú estás feliz compañero tuyo tú lo ves que está y cuando estaba 80 a 10 tú no decías nada porque te decís sincero tú eres de los derechos humanos de los delincuentes a la persona seria como yo tú no eres derecho humano porque él le lo dijo los derechos humanos son para personas decentes como yo no para los delincuentes y él un delincuente que te peruñe no es un compañero de nosotros y usted está haciendo una novela adelante de la gente y después di que di que di que vamos a ver adentro cogelo brother yo no lo veo que entre venga yo creo que entrevista a Darillen que a las 2 de la tarde dale a me gusta comenta un ahí con 14 sigue doctor que esta novela es ridícula porque después con la nota de boca el mando no la del minuto no la de ahora no la de ahora no mandado tiene que entrarle en vivo que está quillao pero tú no viste lo que dijo que está quillao de verdad que venga que gran mierda que el taquillado se quillo el dueño del banco central va a seguir esto que entre se quillo un compañero de nosotros y tú adelante la gente te la quieres los sí para después llevarlo y que ah pues tú analiza no porque parece uno ridículo hermano no ridículo es él yo me mato con cualquiera y tú moviendo el teléfono así yo creo Tarzan se parece cabrón que maldita vaya que tuviera tu teléfono llamara eh que tuviera tu teléfono y lo llamara claro por ese lado tú me querías ver ahorita tú sabes mucho no no yo no quería verte yo iba a saludarte además estaba cenando estaba cenando un churraco con el alto ya mira entonces tú no piensas hablar con todo claro ahora llámalo es que te gusta mucho el show te gusta mucho darle de comer a la gente para que la gente crea que uno tenga no en eso en las 2 de la tarde entrevista con Darillán que la 2 de la tarde en eso tú tienes que invertir tu energía loco en Darillán que más va a rodar en youtube doctor va a rodar en youtube y la gente lo va a ver en el entrevista a la 2 de la tarde con Darillán hasta las 4 de la tarde que ustedes van a estar con estos pleitos resuelvan eso o desliguense oye oye doctor me ve bien a los ojos somos amantes de la paz somos un mundo nuevo para un mundo nuevo un hombre nuevo para un mundo nuevo un hombre nuevo para un mundo nuevo tú te acuerdas ese disco yo estoy en paz tú estás en paz y le estás diciendo de todo yo estoy igual como él me dijo de todo a mí yo bebo a toco y digo y tú sabes que es lo que me quilla fuera de todo oye yo bebo a toco yo bebo a toco yo te voy a decir una banda tú sabes que es lo que me quilla cuando Michael ya son así como que comienza a decir que la tempestad como un ciclón a a a a a a a a sí que me hicieron ok lo que más me quilla es que tú te pones a leer un trozo de tigres que están aquí que disfrutan velo a usted peleando con topo y te lleva de los comentarios de ellos 80 a 10 80 a 10 el coño de la madre y todos estos tigres que están aquí promoviendo odio loco entre gente que se quiere respeta el público de mí en vivo no me hable ningún público vaya ese día ahí que esa gente lo que quieren es ver usted peleando con topopoing sabiendo usted que topopoing es el malo suyo ahora usted no puede trabajar juntos no trabajemos juntos más nunca doctor cállate porque la gente quiere ver a usted peleando doctor yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a cantarle we are the world we are the children yo le estoy dispuesto a todo eso doctor para que esté tranquilo y no verlo sofocado como estaba como estaba en ese en vivo yo le estoy dispuesto a todo eso we are yo quiero curarme un minuto durante de cerrar con este tipo mira que está aquí yo lo voy a llamar ahora espérate porque hay un de ese amigo nosotros mira no te vayas esta va este está aquí para cambiar un ching el mood we are the world we are the children a la gente le gusta la mano pero que we are the world we are the world we are the world hiciste hiciste un podcast tirándome cuántos views tiene él tiene ahí su pal cuántos views tiene no 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 ningún su pal yo lo voy a buscar ahora mismo espérate ¿cómo que llamo al canal? hoy salió un podcast con tatuaje no olvídate de eso el mío tirándome a mí el tuyo no lo que pasa mira esto lo que pasa lo fucker no escúchame no vamos no cuántos views tiene después yo te debo hablar como 45 mil views ok yo valía 45 mil views no es eso lo fucker lo que pasa tú sabes cuánto esto en youtube no se paró media a veces que hay que desahogarse yo no me desahogo me quedo con eso en el corazón 44 mil views en 7 días a cómo salir los días ya me va fue como un sábado que se tiró le llegaste por eso fue que cogió chingos con el cpm tuyo pero si cuándo cuándo el de hoy cuánto tiene cuánta hora el de hoy el de tatuaje doctor dame 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 cuánto tiene el de tatuaje está haciendo un buen trabajo 31 mil en 7 horas excelente tiene más de 50 por dentro entonces eso quiere decir que usted no necesita acabar los fuckers que lo apoyan yo no lo hice por view de corazón porque a los fuckers él es bueno él es bueno pero a veces se pone de una manera insoportable a veces se pone palomo le llegaste y uno se quiere que fue lo que tú le dijiste a él en ese punto y uno se quiere tú lo sabes que ha sido porque tú más que sabes que tú comenzaste con él y yo también que somos de los más cállate 44 mil views con el cpm que tú tienes con google que tú le haces son como 90 dólares es que yo no lo hago tú nunca has tenido tanto dolor mi celular pero a los fuckers resumen con lo que él dijo él empezó el podcast doctor con algo que yo sabía que él iba a hacer hay gente que le tiene miedo a este podcast ¿quién te tiene miedo mi celular? a los fuckers es que yo no lo ¿por qué tú comienzas fronteando a nosotros en un podcast nuevo que ojalá y te vaya bien mi celular porque tú eres una persona que la gente te consume porque tú entretienes aunque no te respeten mi celular aunque no te respeten pero te consumen y eso está bien tú tienes mejores números que muchos programas y vas a crecer y gracias a ti yo te agradezco a ti porque no, no me agradezco a nada claro yo te agradezco porque yo soy agradecido pero mi celular yo soy agradecido yo soy agradecido pero te buscaste 90 dólares no, 60 porque le quitan 30 a YouTube pero yo no lo hice por cuarto yo no lo hice esa vaina por cuarto oye, eso no da doctor yo tenía deseo de tirar ese día de desahogarme que el hombre me metió esa y que me venía esta semana y no y cuento y cuento y tuve que tirarlo mi celular es que tú no eres dueño de mi tiempo además mi celular me gustaría ir a tu programa cuando tú no es parte tuya y te estás teniendo éxito pero yo no puedo ir a tu programa a exponerme a mí ni que ni que a pelear contigo ni que a bocear porque no es que todas las entrevistas tuyas son que que vamos a pelear contigo que llegaste doctor todo el mundo tiene su flow oye doctor de 10 entrevistas que le has hecho de 10 entrevistas 6 son diques peleando diques 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 si tú me transmite dame tranquilo le llegaste y tú me transmite que yo peleé contigo yo voy a pelear contigo y yo voy a eso sea tú sea el doctor sea quien sea yo voy a pelear porque imagínate tengo que desahogarme mismo yo me voy a dejar a una humillación pública no es que yo es que yo yo no voy a pelear contigo depende de la entrevista porque es algo real que uno va a hacer que llegaste claro lo mío no es planeado mira esto mira esto espérate mira esto mira esto mira esto mira esto mira esto que es eso oh andelui ni corporal oh ah no eso era que yo iba para un programa eso no hay eso no hay vaina eso es vaina de youtube oh oh que por eso hace pila de eso ya si tú quieres que yo vaya para allá no porque yo no te ando entrevista ahora mismo ya pero si yo te voy a meter por lo menos a ti al único que yo le doy entrevista ahora mismo a los focos es la mala entonces tú me vas a sentar con un tipo rarísimo al lado que yo no lo conozco beauty si yo no lo conozco no lo hacemos tú y yo entonces si es el problema ah pues tú no me habías explicado eso claro tú y yo lo hacemos porque yo no quiero decir que a beauty al lado quien es beauty para estar al lado yo no lo conozco a él él no tiene derecho a estar al lado o que pase centro porque mira que lo que pasa beauty hace el papel él es bueno y yo soy el alterado no podemos ser los dos tú sabes ah o sea al final todas tus vainas son montadas no no todas mis vainas son montadas no mira que lo que pasa yo pensé yo pensé yo soy un tigre bruto yo soy un tigre bruto alterado que digo saco disparate yo necesito un agente inteligente al lado de mí para hacer balance mira ya me interrido eso es el dolor mío doctor doctor el dolor el dolor mío es que yo no he ido a su cabina todavía porque para mí yo creo que es un programa que va a durar mucho que son un programa de temporada y te digo algo yo confío que mi celular va a durar mucho con el programa y va a romper pero te digo algo los videos con más views que tiene en su canal en la cabina de Alofoque haciendo con el Alfa con J Balvin o sea son bailas que él ha estado conmigo pero por qué él te tira es que yo no te diré yo me desahogé me desahogé porque al hombre yo lo invité a mi cabina y también le dije suben eso para que estaba comenzando y se quedó callado dame el apoyo es que yo no subo podcast de nadie me interesa para subir los podcast a mí no yo sé yo sé pero un apoyo comenzando y vaina tú sabes porque tú sabes por qué no te apoyé comenzando porque cuando hiciste el desahogo dijiste hay gente que me tiene miedo y era un podcast para mí qué miedo yo te voy a tener a ti mi celular porque esto empieza fronteándome a mí fronteándome con qué porque tú estás todo sudado porque tú no tienes ni luz ni aire en tu casa claro lo que pasa es que la tengo bajita cómo que no hay aire ese que está ahí y prendió eso lo hacen en Villa Consuelos o aire mi celular y lo tengo bajito el aire mío yo digo préndete y se prende porque ven a ver esto porque ven a ver esto porque espérate ven a ver esto el que da va a ver se quea se quea por Luis ni eso fue ese viejo y así él quiere que yo vaya para allá se fue yo llegando vaya a la emisora pero gracias papá que se escuche eso fue de la vaina que yo hacía ahora se lo dice también vaina tuya en la cosa tú sabes pero espera que se escuche esto oye oye eso es una entrevista ni nada eso la cabina mi es una mierda entonces yo nunca he visto él hablando de la cabina tuya oye nunca güey nunca nos felicito por la cabina mira de la cerveza he hablado un saco de veces en la entrevista de Chelo Chaco hable bacajísimo de la cerveza oye lo que yo voy a hacer fama yo te voy a dar la entrevista pero en mis interacciones y tú la vas a hacer en tu canal pero ya es que ya lo que yo necesito es el fondo para que se haga el fondo que hace la vuelta no me voy para allá yo no sé dónde te queda eso al lado de tu misora ah pues si es cerca de aquí yo voy como a 5,3 minutos que es de tu misora hay mi munición no puede ser que yo voy a llenar eso de ahí de vaina de robots los robots que dicen todo pues yo lo voy a poner todo ahí afuera todo diablo loco tú sabes muy bien loco me voy a sentir súper feliz vale yo te la voy a dar yo te prometí que sí porque tú me has dado un mil entrevistas a mí lo menos que me sale date una claro una por lo menos y hasta dos más palaticos pero el meneo que yo te dije no me tires mi telula había otro tema que tú hablabas y buscaste pero lo que pasa fue que tú me dijiste mira mira tú me dijiste más Mr. Black Mr. Black Mr. Black Mr. Black Mr. tú sabes qué tiempo me tomó a mí sentada a Riyan y en a los pop sí 14 años ya el doctor mi hermano oye 14 años yo poder entrevistar a Riyan que me tomó 14 años Mr. Black y tú tienes ahí está hablando eso con Benny ahí está hablando eso con Benny que Benny está medio lleno de odio y qué es lo que le pasa a esos tigres locos de Puerto Rico porque yo hago en vivo con Benny y un par de gente hay mucho respeto para Benny Benny está bien Benny está lleno de odio ¿con quién está lleno de odio? ¿con qué? no sé con medio raro y qué o qué ¿con qué? y qué o qué con eso ¿con qué? el doctor se puede buscar videos ahora va a ir a viejísima en mi canal ¿qué es eso? Mr. Black ¿por qué un hombre no está sobando usted? Mr. Black ¿o qué es la vaina? mi terapeuta mi terapeuta ¿y tú la atleta? no que una vez me dio una parálisis para así tú no le llegaste que yo tenía la cara media la verdad que tú estabas como bico una vez sí y yo estaba dándome terapia entonces te jalo el dedo chiquito de los pies el dedo izquierdo y te arreglaste no que yo iba a darme un masaje en la cara y yo lo aprovechaba y me daba un masaje entero ¿y qué era lo que tú tenías a meter un lado? me dio una parálisis ese lado se me paraliso de repente no sé qué pasa pero estrés y vaina estrés y vaina y me dio una parálisis y me dio una parálisis y me dio una parálisis y me dio una parálisis